¡Suscríbete al canal! ¡Resistencia! Estoy llegando a Resi Estoy llegando a Resi Voy... Voy a Misiones Estoy llegando a Verá Le voy a mostrar a Resistencia Hace bastante que he grabado Se la... Con lo que estaba La última vez que grabé Como estaba la ruta Cambio... Cambio un montón ahora Hoy es miércoles 13 de noviembre Son las... Casi las 6 de la tarde Lo que estaba en el centro Seguido... No... 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 Sí... Este no estaba la semana pasada Afuera esta pesadita Recién me agarró un tipo de chaparrón Pero era el chaparrón y ya era para mojar el piso Y embarráca menos Y se usan los de un plato Ahí se sale algo, son los dos que se mueven Se meten algo Aperten las cámaras ahí Esto cuando esto terminaba un ratito va a pasar así Aperten las cámaras en el canal Así que Aperten las cámaras en las cámaras en las cámaras en el canal Así que Aperten si seguimos creciendo con la cámaras Compartan, compartan y sufríbanse Abruinar Abruinar Amor Acá, esta parte que está allá, está en los semáforos, todo se mueva, hace poco que está, ahí, terminado, no sé si está terminado aquí, pero pareciera que está terminado. Ya, ya, ha mandado un saludo al Héctor de los tráquer argentinos a Juanito de España que barbaridad al lado 1 para todos los del grupo de los tráqueres vamos a ver si lo vamos a fumar más tarde esta es la derecha vamos a ver ah, el casino ahí está el casino que no se ve vamos a ver ah 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 como lo ven quedó bastante llena ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video